Iban, ponían las vigas juntas y luego le atravesaban las leñitas, bien acomodada y arriba el lodo. Y era el techo de raja, pues se cayó. Ahí es la entrada a la iglesia. En la iglesia, ¿qué pasaba? Que todos los empleados abajo oían la misa. Pero el dueño de su casa se subía y arriba oía la misa. Ah, sí. Vamos a ver el techo de raja. ¡Salud! ¡Ah! Ah, pues ya. ¡No, no, no sé qué es el techo de raja! ¿Qué es el techo de raja? ¿Por qué de raja? Ah, porque lo hacían con esa madera. Ingeniero, tiene usted la jornada aquí en la camioneta. ¿A poco se consigue esa aquí en San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, la región? ¿Se consigue este periódico? Bueno, este no sé si se consigue aquí. Debe ser, quizá en unos informes de Guadalajara, algunos de los que... ¿Se consigue? Yo nunca lo he visto. Yo este, bueno, lo que lo traía de Guadalajara. ¿Trae noticias útiles en materia de las materias que a usted le interesan la jornada? Bueno, lo que pasa es que... O sea, si lo comparara con el occidental o con... Bueno, todavía para mí sigue siendo un medio o algo confiable en cuanto a los temas, pues, de alto impacto. ¿Usted dice en comparación de otros periódicos de la región? Sí, porque, vamos, occidental, informador, no se diga. Pues dice que es el periódico oficial del Estado ahorita. ¿Es mejor que el milenio, por ejemplo? ¿Alguna gente le diría que es mejor que el milenio la jornada? En algunos aspectos sí, aunque luego, bueno, ve uno que de repente empiezan a matizar algunas cosas y se sorprende uno porque, bueno, uno lo identificaría más con las causas sociales, pues, como más defensor de las causas sociales. ¿Y en comparación del mural, por ejemplo, del occidental? Sí, sí hay mucha diferencia. Y cuál es el parámetro para mí? Es en asuntos donde uno está directamente con el conocimiento, pues, de lo que está sucediendo y luego ve lo que se publica en unos y otros medios. Entonces, ya es cuando fija uno, digamos, como ese parámetro de decir, bueno, para mí esto es más confiable que este otro medio. Pero mucha gente dice, ah, los empresarios no leen la jornada porque ese es un periódico nada más para gente que se queja y no sabe hacer otra cosa. ¿No usted estaría de acuerdo con eso? No, 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 no. Es que lo que pasa también hay una gran estigmatización y desconocimiento de muchas cosas en el sentido de que, vamos, esos bloques o esos manejos ideológicos es más lo que entorpecen que lo que benefician. Porque no se puede ser tan cuadrado, de que todo cabe ahí, o sea, no, o sea, vamos, para, en lo personal, yo estoy convencido, es avena, ¿verdad? Es avena, eso, ahora, sí. Bueno, usted está convencido, decía. De que el capital tiene, como les decía hace un rato, un gran compromiso social, pues, o sea, no se puede solamente pensar en acumular y acumular recursos, o sea, sí se debe eficientar, o sea, en lo personal, yo trato de ser eficiente en la administración del recurso, en obtenerlo, pero también tiene que tener ese grado de justicia, pues, en cuanto a retribuciones, en cuanto a ese equilibrio de no agotar los recursos naturales, en todo eso, pues, o sea, yo no concibo, pues, no porque me cierre a no aceptar otras formas de pensamiento, si no, yo no veo otra mejor forma de hacerlo que de esa manera, pues, en donde la cancha debe estar nivelado, y la diferencia lo haga el esfuerzo de cada quien, porque habrá quienes se quieran esforzar y quienes no, pero con una cancha desnivelada, pues, por más que se esfuercen algunos, jamás van a alcanzar a lograr nada. Claro, gracias. Yo creo que es el establo tradicional, aquí se tenía, ah, perdón, este es el acerrito, una vaca, esta tiene venado de carne, esa vaca tuvo problemas, estaba embarazada, y luego la topetearon, trajeron un golpe, la trajeron aquí, total, que no se salvó la mamá, pero el acerrito. Ah, tiene el cordón umbilical. Sí, sí, hace cuatro días. Y yo diciéndole, madre, desnaturalizada. Y aquí, aquí se tenía el termo, se tenía, no te fijara la leche, ya estaba, sed y tecnificado. Esto fue hace cinco años, ¿eh? Hace cinco años. ¿Cuatro días? Dicen que tiene como cuatro días, ¿verdad? Sí, cinco días. Hace cinco años todavía aquí funcionaba todo esto. Cinco años. Y ahora, ¿por qué ya no? ¿Qué poquito? ¿Por qué ya no funciona? La raíz de la crisis. No es negocio. Ya no es negocio. Nestlé ya no compraba leche. O sea, aquí estamos... Baja el precio de la leche. Los problemas que ustedes han visto en las noticias, este señor fue muy listo. Toma mamí. Dijo, no, 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 no. Yo no quiero problemas. Si ya no es negocio, yo no produzo. Claro. La capacidad que tienen. En pocos días, aprenden a beber. Sí. Y con otra cosa, él regaló todo el equipo. Dejó de ser negocio, pero él regaló el termo, regaló el equipo de ordeño, regaló todo. Nomás se quedó con el generador. En el caso de esta... ¿Cómo le llamamos a este establo? ¿Por qué ya dejó de ser negocio? ¿Cuánto tiempo fue negocio primero? ¿Cuántas décadas? Yo lo conocí, vamos, empezó mi hermano con el establo desde el... 1966. O sea, ya se... Sí, antes tuvieron otros familiares de nosotros, pues, pero la familia de nosotros desde el 66. Medio siglo leche que tuvo esto, que tiene 50 años esto. Y ahora, de pronto, deja de ser... La leche deja de ser negocio y todo, toda la actividad de este rancho giraba en torno a la producción de leche. Todo. ¿Cómo dejó de ser negocio? En primer lugar, porque el comprador de leche ya no te compraba la que producías. ¿Qué ibas a hacer tú si perdías un 10, un 15% de la leche que tenías y no te la compraban? Si te decían que un día el litro valía, por decir, 3 pesos, y a la siguiente semana te decían, oye, no, este ya nomás vale 2.50. O llegaban y decían, hoy no te llevas la leche porque no te voy a llevar la leche, no la compro, porque tiene antibióticos. O porque salió con X problema. Clambuterol, no. Ácida, cualquier cosa. No, clambuterol, pero ácida, sí. Entonces, no te compraban cualquier pretexto. Vámonos. Porque luego los productores de leche, en el 95, una de las ideas del gobierno era ayudar a mejorar la calidad del producto y crearon una organización civil, COFOCALEC, que es el consejo. Ah, sí, pero hace cinco años. El acrónimo es COFOCALEC, eso lo crean con el propósito de emitir normas voluntarias, no normas oficiales mexicanas, pero sí unas normas a las que ellos, como metas que se ponían en la calidad de la leche, para que les mejoraran el precio. Pero entonces, los industriales con la gran habilidad que tienen, pues bueno, les queda impuesta la cuota para pagarles, para que exista ese organismo, pero se convierte en un grillete para los productores, porque las normas están no en función de proteger a los productores, sino en cómo condicionan los precios y los volúmenes, los industriales. Entonces, algo que se supone debió ser una herramienta útil y favorecer el crecimiento, el desarrollo del sector, se convirtió en otro grillete más. Eso estamos hablando de años 90. 95, algo así. ¿Y duró un cuánto tiempo? No, hasta la fecha. Ah, hasta la fecha. Sí, sí, sí. Y ahora el gobierno le da recursos, de manera directa, para que lo esté comprado, digamos, incondicional. Los industriales le dan dinero y les cobran cuota a los productores, unos centavos por litro. Y entonces existen de la mejor manera posible, no tienen ningún problema económico, entonces dicen, no importa. ¿Cómo que les cobran cuota? Más bien los productores deberían de cobrar, ¿no? ¿Cómo es que los productores ahora pagan? ¿Cómo es eso? Pues, no conozco con detalle las reglas o la constitución. O sea, ¿pagan una membresía por vender o qué? No, le pagan una cuota porque los extorsionan. Y luego, ¿les dan crédito también? O sea, ¿les dan la leche y luego pasan meses antes de que les paguen? No, 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 no. A veces es como el certificador. Ajá. Porque si ven en la etiqueta a algunos productores de leche, dicen, no, cofocalé, tal. Sí, sí. Son normas que se supone eran para proteger a los productores y tuvieran mejor precio. Pero entonces los industriales toman el control de ese organismo y les ponen condiciones a los productores de cómo quieren la leche. Y el productor, porque me tocó asistir en una sesión en donde un productor decía, yo hice mis análisis y mi leche está bien dentro de las normas esas que no son oficiales. Y dijo, como, no, es que no pasan las normas. Entonces le dije, a ver, a ver, ¿cómo está eso? O sea, en primer lugar, no es una norma oficial. Sí, pero la industria no me lo compra si no pasa las normas de cofocalé. Ah, ya entiendo. Pero ¿qué no es la leche? Digo, yo no soy para nada experto, pero ¿qué no es la leche? Precisamente la compran a muchos y luego la homogeneizan, precisamente homogeneizar toda la leche de una región para que todo esté igual y no sé qué. Ah, bueno, pero no solo la homogeneizan, sino le extraen la grasa a... De todo eso. Pero es para estandarizar la leche que viene desigual de muchos lados desiguales, ¿no? Bueno, de alguna manera. Entonces, ¿cómo te pueden poner como pretexto que le falta crema a tu leche, si al final toda la homogeneizan? Por poner un ejemplo, digo, sin ser yo conocedor del tema. Sí, pero es válido el ejemplo, porque con esto le están diciendo ya tu leche no vale 6 pesos, vale 5 pesos, por decir, porque no está teniendo la cantidad de grasa y tal, tal. Eso, eso. Entonces, y eso se lo pagan. ¿Qué es la otra condición desesperante para los productores? Pues es que es un artículo altamente perecedero. Claro. O sea, lo podrán retener, si lo tienen ya frío, pues, no sé, 2, 3 días, 4 días, sin que se eche a perder. No quiero sonar convencional, pero ¿no se está concentrando en pocas manos la producción de leche como resultado de esta política? No, porque todavía hay un buen número. Cada vez se van perdiendo miles de empleos, de actividades de producción, pero, bueno, van sobreviviendo como siempre los que se han fortalecido más o han crecido más. Entonces, ese es otro aspecto negativo, porque si lo vemos en otras áreas de producción, en donde ya son muy pocos los productores que tienen el grueso de la producción. Entonces, si se concentra la producción en monopolios pequeños o... Aunque en este tipo, por ejemplo, en la cuestión lechera, no es tan fácil. Bueno, sí sería fácil técnicamente porque, bueno, por ejemplo, Radio Saldita estábamos altamente productivos de leche. Pero también se va dejando que se coma la voracidad del mercado a los productores sin que se establezca un equilibrio. Porque, por ejemplo, hay países en donde se forman una especie de cooperativas de producción, en donde para competir a nivel internacional y para ser más eficientes, un cierto número se integra ahí. Pero todos ganan en proporción, o sea, no hay discriminación. Ni hay un grande que se come a pequeños, nada. O sea, están dentro de las condiciones normales de acuerdo a su propio tamaño. Pero con ese tamaño le compiten a los grandes. Y acá uno pequeño es imposible que compita con un grande porque no tendría esa fortaleza para enfrentarlo. Entonces, esas son las partes desiguales, digamos, en nuestro país por un deficiente ejercicio, pues, de las funciones del Estado. O sea, que no lo cumple. No es Estado. No, 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 es un, como diría por ahí algunos de los que tienen vetados ahora, es una economía de guates. Y un Estado de guates también. Solamente se puede reservar para público urbano, en las condiciones actuales de la legislación. Entonces, porque hace casi un año, cuando le resulta problema al gobernador, al día siguiente me habla su particular. Ay, te invito a comer el cobrino. Sí, fue el viernes, el sábado en la noche, digo, el jueves en la noche su anuncio, mediados de abril del año pasado. El viernes me estaban hablando. Oye, ¿dónde estás? Y yo estaba acompañándoles de Temaca en una rueda de prensa ahí en la puerta de Casa Jalisco. Y dije, pues, aquí afuera de tu casa. Abre la puerta, abre la puerta. Bueno, entonces ya nos sentamos a ver. No, a ver, pues, es que, ¿qué carajo están haciendo? Y yo pedía que en números sencillos se lo explicara. Le dije, mira, vamos a suponer que la cuenca sea una batea con capacidad de que le escurra y retenga 10 litros de agua. Apartan 5, que no están en uso y siempre y cuando no perjudique derechos de terceros. Entonces, se olvida. No, 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 nada más hacen en el papel esa reserva, ese decreto de reserva. Entonces, pero nunca le dan seguimiento primero, porque en ese momento veían como algo, era una jalada de los pelos, ahí algo imposible. Así, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero, pues, ahí lo dejan por alguna cosa. Esto empieza a crecer, pero no lo meten a la contabilidad. Ahí está. Entonces, cuando empezamos a ver todo este problema, a ver, caray, a ver, ¿cómo están las cosas? Estudiamos un poco esto, a ver. Entonces, con base al registro público de derechos de agua, de 2010, se empieza a encontrar, y me dice Wicho, oye, estoy encontrando valores que andan alrededor de los 600 millones de metros públicos usados o hasta los 900, ¿no? Vete lo más conservador que se pueda, mejor. Entonces, con algo que dicen, entonces, no, si acaso hay 200. Ya últimamente, el año pasado, empezaron a hablar de 400. Todavía están muy por debajo de reconocer lo que se está utilizando. Entonces, lo que yo le decía al gobernador, es que de 10 litros que da la cuenca, se están usando un poco más de 8. Pero resulta que tienen apartados casi 5, y los quieren, pues ya no dan las cuentas. Pues nos dan las cuentas, ¿verdad? Porque tendríamos que tener presa. Y ahí ya no están abriendo nuevas posiciones, pues ya toda el agua que se va a traspasar es el remanente, es lo que debería de... Ah, pero se supone que eso debería ser. Pero si partimos de esa ecuacióncita, o esa sumita tan elemental, de que la cuenca da 10, se están usando 8 y quieren 5, entonces, dicen, me dijo en una reunión de las técnicas ahí, Tieto Lugo, con los que tuvimos ahí con Temaca, que nos invitaron ahí como técnicos, dijo, pues es muy sencillo, el prelación de ley. Borre los tres. ¿Qué? Borre los tres que sobran los tres. Sí, quítenselo al pecuario y a la agrícola. Sí, le dije, pero si se lo quites, ¿saben las consecuencias? O sea... Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Pues, la baja producción de alimentos, el encarecimiento de los alimentos, la pérdida de empleos, el problema social que se genera. Hace año y medio, de pronto, hubo mercado de huevo chino aquí, ¿se acuerda? En Lagos de Moreno, al menos. No sé si aquí en esta parte. Sí, lo que pasa luego, el gobierno... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Quieren, digamos, como regular algo. Entonces, algunos de los rivales, o relacionados con algunos funcionarios, dicen, ah, pues te voy a abrir la frontera y tráete. ¿Y qué es lo que se traen? Pues lo que ya está almacenado muy viejo, lo que ya... Pero no fue como una insinuación al gremio también de productores de huevo, de decir, hey, lo podemos importar, no tienen ya que producirlo. Pues sí, pero... No, no es una manera de insinuar eso del gobierno. Claro, y de pretender presionar los jueces, obviamente. Pero también, pues tenemos que ser realistas. Su argumento es que es más barato. Oye, hay algo que está bien en eso. Su argumento es que es más barato importarlo que dejar que prospere la industria familiar que acabamos de ver en el camino. Pero, ¿has mostrado un estudio que valide eso? ¿O es una declaración como de las muces que hacen? Porque son muy proclives hacer declaraciones. Incluso, ¿qué nos han dicho? Ah, ¿estás dudando de la autoridad? No, no. Por ejemplo, en una presentación de Conagua, dijeron, a partir de 2011, con el proyecto El Zapotín y todo, se van a generar 11,700 y tantos empleos anuales. Pero que en la construcción. No, 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 no. Así es la presentación, en la lámina. Se van a generar a partir de 2011, 11,700 y tantos empleos. ¿Cómo? ¿Qué están dudando? ¿Cómo? ¿Cómo se atreven? Como no se acaban datos de, ah, ya sé. El agua de Paraleón se la van a llevar en cubetas y van a formar una cadena humana. Intensivo en mano de obra. Sí. Ya, con razón. Cuando lo pusieron de tardar, va mucho tiempo. Yo tendría mis dudas. ¿Dónde están los generadores? ¿Con base a qué se pone un número? Yo no veo lo que dijo Tagle, que el anuncio que hay ahí en Guanajuato. Ah, sí. Ah, sí. Zapotillo va para siempre. Para siempre. Para toda la eternidad. Y algo que se cuidaban de no declararlo públicamente, ellos siempre decían, según la ley, uno es público urbano, dos pecuarios, tres agrícolas, cuatro industrias de oficio. Entonces, ellos decían, esa agua es para consumo humano. Por eso tiene prioridad. Pero como ya siempre, está todo seguro, ya les dieron el título de concesión y todo, aunque no tengan el popote construido ni nada, dicen, esa agua lo acaba de declarar el del Zapal. Por eso se lo mandamos, luego se lo vamos a mandar a sus correos ahí para que esté en línea todavía. A ver si no lo han bajado, pero ya hicimos un respaldo de todas maneras de eso. Nos dicen, esa agua va a ser para atraer industrias, generar empleos, y vamos a atraer, nosotros con esto garantizamos reservas por 50 años. Entonces, quieren quitarle a una región seca que necesita el agua ahorita para generar, para producir alimentos, no es para desperdiciarla. para que alguien la tenga como reserva y se posicione estratégicamente a nivel nacional. Y decimos, ¿y Jalisco? ¿Quién está defendiendo a Jalisco? A ver, dos preguntas, así, levemente injustas, porque no estamos en eso ahorita, pero, ¿qué tanta proteína de la que consume México es producida en esta región? Alrededor del 22%, quizá un poco más. Más o menos. Uno de cada cinco. ¿Y son grandes producciones o son empresas familiares, microempresas, qué tipo? Según los números que nos han dado de manera verbal, no con documentos, Zagarpa y Ceder dicen que aproximadamente el 80% de la producción lo producen el 20% de productores y que el 80% de productores producen el 20%. Y bueno, ellos lo que han comentado es que si no afectan o le garantizan que ellos sí tengan agua el 20% que produce el 80%, garantizan el 80% de la producción y que estiman que del 80% que produce el 20% desaparecerían un 30% a 40%, pero están dejando fuera de la ecuación que ese 80% que produce el 20% genera el 90% de empleos, más o menos. Y perder un 30% a 40% de empleos es un problema social muy severo. Estamos hablando de cuánta gente más o menos, o sea, haciendo un poco, estirando el valor de los conceptos, o sea, si dijimos, cuántos empleos está generando esa agua, por decirlo de alguna forma. De manera directa se estima que son alrededor de unos 200 mil, pero de manera indirecta son muchos más que no está totalmente valorado, pero sobre todo el impacto de que uno de cada cinco alimentos del país se producen aquí. Y, por ejemplo, hace un par de años con la gripe aviar, ese problema regional y que no se fue tan extensivo, sino fue en dos polos de la región, impactó el precio mundial del huevo. ¿Por qué pensar que si se afecta en esos porcentajes en la producción en la región, no va a pasar nada? O sea, a la ciudad le va a llegar directamente y ¿a quién a la gente más pobre? O sea, siempre. O sea, eso es el... el impacto inmediato y más directo es para la gente menos recursos. Entonces, preocupa que no hay una defensa. Este gobierno federal, ¿cuál fue su primer programa? ¿Cuál fue el programa que lanzaron? ¿Las sin hambre? ¿Y los alimentos necesitan agua o no necesitan agua para producirse? Entonces, ¿cómo se puede considerar lo que da como una lógica elemental para los negocieros o el cártel del agua cómo ven el país y la región? Como una superficie que le cae y se escurre agua y ellos están ya planeando o ya lo tienen planeado dónde captar esa agua que se escurre para llevarla a vender a las ciudades. Pero resulta que no es un desierto esto, pues. Aunque climáticamente ya se asemeja, tenemos la frontera aquí muy cerca, pero se producen alimentos. Hay gente que vive y convive y produce, interactúa con ese insumo de vida y un insumo primario, digamos, para la producción de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué diantres está desvinculado, desarticulado esa visión? Dices, es que no va a pasar nada. No, claro que pasa. Hablábamos de esa vinculación, todo está tristemente vinculado. Entonces, el frenar, el quitar o limitar el uso del agua para esta región no es el impacto solamente directo para la gente que vive o vivimos aquí, sino qué interacción tiene esta región. con el resto del país y del mundo y eso tiene que valorarse y se tiene que poner en la misma ecuación y esa ecuación la tiene que desarrollar de manera multidisciplinaria. No es una cuestión de obra civil, no es una cuestión de una política pública, social, de manejo del hambre, no. Es eso y mucho más. No es sólo esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo, exigiendo que se haga es esa valoración de manera conjunta y multidisciplinaria para que se tenga muy en consideración y valuada incluso económicamente si se da en esas condiciones es que va a pasar para todos. Los únicos que van a ganar son los que se apoderan del agua y la van a vender al precio que quieran. Pero, ¿cuánta gente sería? Yo creo que nos sobran dedos de una mano. También, ingeniero, perdón, nos mencionaba que esta era una de las unas más importantes productivas en cuanto a carne de bovinos o vacas es el segundo después de Veracruz a nivel nacional. De carne de cerdo es la principal región del país. De carne de leche también, digo, perdón, de leche, de bovinos es la principal región y de carne de cerdo también y de huevo. Entonces, lejos de que hubiera un estímulo o tan siquiera un aplauso de decir ¡Ah, bravo! Por todo el esfuerzo que se está haciendo es una agresión básicamente el quitarles lo que es insumo de vida y el insumo principal para que todo esto siga estando en el nivel que tiene pues es un atentado. Algo de esta región de la producción en esta región ¿se exporta fuera del país? Sí, aunque no hay no hay mucha información pues pública o al menos que conozcamos pero tenemos información de manera extraoficial que alrededor de unos 16 países se les está vendiendo algo de por aquí huevo líquido huevo fresco carnes por ejemplo vemos que en China ya ya este dieron el visto bueno pues para poder exportar carne de cerdo jajón también recién en Estados Unidos este hay una la unión de porsecultores tiene un estudio ahí en su página y lo pueden encontrar una proyección un plan para el desarrollo de la porsecultura en el país y los números que ellos presentan ahí si mal no recuerdo es que México a nivel mundial se colocan menos de un 3% en producción de carne China creo que tiene cerca de un 40 un 38 es el principal productor pero aún así no es autosuficiente que nos indica que a nivel nacional hay un gran potencial y a nivel regional hay mucho potencial en la cuestión lechera también o sea si la región de los altos fuera un país creo que sería el sexto de producción a nivel mundial de leche entonces lejos de tener toda esa visión y esa protección digamos a lo que se está haciendo y lo que se puede lograr también hay una parte importantísima estamos hablando de materias primas básicamente poco valor agregado se le está dando ya se separa la clara una empresa lo separa empiezan a hacer algunas cosas ahí pero luego también se encontraron los productores con otra novedad el año pasado en 2013 el precio del agua industrial el metro cúbico estaba en 2 pesos en 2013 en 2014 lo suben a 18.50 al mismo nivel de Tlalepantla de esas zonas entonces el siguiente paso natural para la región es agregarle valor porque por ejemplo con Ciatek el año pasado se hizo un ejercicio ahí un think tank ¿qué es Ciatek? Ciatek es el centro de investigaciones y diseño el nombre está un poco largo del estado de Jalisco que son de los centros de investigación de Conacy que se formaron entonces se hace un ejercicio un diagnóstico una lluvia de ideas con el tema de la leche y las conclusiones a las que se llegaron después de este ejercicio participaron los productores fue una planeación participativa y un diagnóstico participativo especialistas y productores y gente de organizaciones de la sociedad y todo entonces se encuentra que por lo menos cinco alimentos derivados de la leche tienen una alta demanda a nivel internacional y un alto precio mientras que quizá hoy tengamos a los productores tirando leche en el palacio de gobierno porque así es por el gran problema que tienen entonces ¿cuál es el siguiente paso natural? agregarle valor desensamblar la leche quitarle caseína bueno y conseguir que los europeos dejen de subsidiar la suya ¿no? y los norteamericanos pero quizá no nos metamos como producto solamente sacarlo y a ese mercado sino a una escala más más elevada ¿cuántos componentes ingeniero? de la caseína tienes un montón hasta explosivos botones plásticos especiales muchísimas cosas yo no me las sé todas hay que preguntarle al ingeniero químico pero el mercado nacional yo lo que percibo es que hay una tendencia hacia hacia la están favoreciendo ciertas industrias y afectando para variar ¿no? a los mexicanos las de exportación entonces ustedes con la apertura comercial con la entrada del huevo y de la carne de gallina de carne de pollo a México de Estados Unidos al mercado nacional ¿cómo les está yendo? ¿cómo son competitivos? ¿hay nichos que ustedes protegen? ¿y por qué pregunto esto? porque desgraciadamente si siguen las cosas así y se llevan el agua va a haber un descenso en la producción de la zona ¿no? yo diría una transformación estructural de la producción actual entonces ¿de dónde va a venir la comida? los Estados Unidos ¿no? entonces ¿eso cómo está ahorita? ¿son competitivos? ¿están dando la pelea? norteamericanos están ganando la batalla del mercado del pollo y huevo en México ¿cómo está? de hecho por ejemplo en 2007 a finales de 2007 en una gira de trabajo que teníamos por el norte de Italia hicimos un estudio de mercado de cómo estaba en ese momento el precio del huevo fresco en México ese año y en ese mes estaba en 10.80 el precio del huevo el huevo fresco ¿no va a haber ya? ya de hace tiempo no hay permisos ni siquiera para para no, no ni para beber mira y eso está demostrado aquí cerca una señora que tenía una noria de hace no sé más de 100 años sacaban el agua con un carrillo y un bote bueno pues ya tienen electricidad puse una bombita casera de 3 cuartos de pulgada para subir al tinaquito y le clausuraron la noria ¿quién? con agua ¿usted por qué tiene esa bomba ahí? pues para sacar la agua señor para subirla a mi casa no, no, no se está prohibido ahí dice la ley que únicamente tiene derecho a sacarla con su bote y su carrillito nada más pero no ande poniendo bomba hoy estamos en el siglo XXI en un país que quiere desarrollarse y quiere que regresen al siglo XIX les cortan pues todas las posibilidades de crecimiento ¿no se te hace exagerado lo que estoy diciendo? claro que sí es más yo lo platico y no sé cómo decirlo porque siento feo así está mintiendo y conozco también a un señor ya cerca de 90 años que obviamente puso su bombita hace 10, 15 años y le dijeron lo mismo que barro si quiere seguir sacando el agua pues ya no puedo sacarla entonces ya no puede sacar agua si no la vas a sacar ahí a mano ya no hay agua ya no hay eso es respuesta a lo que me dices ya hace un señor de 90 años ¿cómo va a estar esa agua? en lugar de que lo premiaran lo que les comentaba hace rato tus coordenadas no corresponden trácalos no llevas bitácora trácalos ¿no creen ustedes que la función de la conagua lejos de ser fiscalización y de limitar debería ser de asesoría yo como quisiera tener aquí un técnico de conagua diciendo hey fíjate vas bien aquí tus cintillas deben hacerlas así te vamos a hacer que ahorres agua te vamos a traer unos técnicos para que te estén asesorando no es apoyar a México ¿por qué la función tiene que hacer llegar a ver qué te saco de lana o cómo te perjudico? ¿y a Nestlé cómo le perjudica? está sentada en la misma zona mira Nestlé es cordial la relación con Nestlé y su región muy cordial pero ¿qué sucede? desgraciadamente el director internacional de Nestlé Tom Bravic pues es de las gentes que apoya la comercialización del agua Tom Bravic le está diciendo que el agua es un recurso económico y como tal se debe de tratar y las gentes de aquí pues tienen que seguir al patrón pero hubo una época en que Nestlé la compañía Nestlé impulsó el desarrollo de esta región hay que decirlo ya no ya no ya Nestlé se convirtió en un procesador de leche las pipas que andan recogiendo la leche en los ranchos en las granjas son de los piperos son propietarios y ellos nada más le acarren la leche Nestlé les compra la leche a los piperos en la planta si les falta leche si está ácida cualquier problema es de los piperos no de Nestlé el granjero ya no tiene nada que ver con Nestlé si las vacas se le mueren se le enferman es bronca del productor de leche si está agria si tiene antibióticos Nestlé te compra en su planta todo el producto nada más para procesarlo Nestlé no tiene empleados ya no tiene él concesiona no asesora por ejemplo a los productores no ya no desapareció del departamento agropecuario de Nestlé si yo quería ser del departamento agropecuario de Nestlé como agrónomo compañeros míos estuvieron allí se les pagaba bien casi cuatro veces más de lo que me pagaban a mí en la Secretaría de Agricultura entonces pero ya desapareció o sea que eventualmente Nestlé se va a ir o qué ellos ellos dicen yo no tengo nada de inversión a ver el cascarón ahí de la fábrica lagos los tejabanes y eso el día que haya algún problema agarran sus bártulos y se van ¿qué dejaron? nada no es nada de ellos a los tejabanes a lo mejor dejan allí que te gusten unas 10, 15 millones de pesos o sea quizás quizás están están ya haciendo o sea están haciendo ya las maletas Nestlé ellos están prevenidos no tienen no tienen de inversión real si miren eso de que nos dicen eso después ya lo voy a resele pero veanle no esto es pero la verdad la verdad en qué nos beneficia de ver a mí ya la razón en qué nos beneficia que vengan a hacer carros en el corredor industrial de León ¿quién se lleva la utilidad en eso? las nacionales la pobre gente y a mí me lo han dicho ahí en el salto Jalisco una mujer que estaba sirviendo ahí de mesera y como la conocen bien digo oye fulana ¿por qué te vienes si tú estás en el salto te vienes hasta el otro lado acá de Guadalajara? si no yo estuve trabajando en las empresas ganaba a la semana 600 o 700 pesos a la semana díganme ¿cómo le hacen un favor al país esclavizando a la gente? porque eso lo hacen son esclavos los obreros yo creo que van a ser una zona de esclavitud en León si lo pretenden hacer donde la gente que estamos aquí este muchachito que ven allí echando palas de tierra va a estar ahí apretándolo a tuerca allí algo lo van a poner a hacer como este cómico Chapin Chapin tiempos modernos fíjense cómo se anticipó muchos años a lo que quieren hacer estos desgraciados ah pues todos estos que están aquí se los quieren llevar allá como esclavos este muchacho me puede decir ahorita sabe que ahí está su pinche pala y yo me voy y yo que le digo ándale a él le va cuando menos gana 1200 a la semana que tampoco es mucho pero por eso trabajan y por eso no se va a León y por eso se vino a los Estados Unidos ya le fue a calar el que trae el tractor hasta el bote lo metieron al pobre el que trae el Maico son gente que ha sufrido ya eso en carne propia y han regresado el terruño ellos estiman más la libertad que el dinero esta gente ah bueno señores es un problema antropológico ustedes que más tienen esto a esta gente se la quiere condenar a la esclavitud pero por eso nos dijeron ingeniero que les van a mejorar su calidad de vida aquí el más pobre de los propietarios rurales que tengan media hectárea digamos cuando la temporada lluvias es un jardincito por lo menos silvestre por lo menos por lo menos pero le van a mejorar su calidad de vida para llevarlo a vivir en una casita de linfonavit y trabajar 8 horas por 500 o 600 pesos a la semana aunque la jaula se dio ahora no deja de ser prisión ingeniero ingeniero pues con el problema del agua que tienen aquí vemos que hay muchas empresas productoras de forrajes de carne de proteína al ver este problema del agua y también hay muchas empresas pues particulares pequeñas de familias la problemática es que cuando se aplique esperemos que no se aplique pero si se aplica lo del agua pues el futuro de estas empresas corre peligro no aquí mismo en la zona y en la región principalmente me supongo que las pequeñas las grandes pues de alguna forma tienen mayor apalancamiento y pueden sobrevivir pero el principal problema pues va a ser el desempleo que va a haber en la región migración no sé la migración el gobierno el gobierno local el gobierno estatal el gobierno municipal ¿ha planteado alguna otra opción para ese tipo de perspectiva que se puede presentar por esta región porque de ser una empresa una región completamente productiva de proteína de carne de los primeros lugares del país a pesar de las condiciones geográficas y del agua con las cuales se encuentra ¿no ha planteado alguna otra perspectiva de decir bueno sé que se van a llevar el agua que es un medio de producción ¿qué va a pasar con esa región en ese aspecto? para que no nos hagan hablar claro no no el cuarto lo que han dicho es que nos van a enseñar a ahorrar el agua ¿enseñar a qué? a ahorrar a aficientar el uso del agua hacerla competitiva la otra están queriendo impulsar un parque industrial automotriz un corredor industrial llaves de moreno para que la gente del campo que ya no pueda producir que se vaya a emplear allá eso es así en términos generales lo que han estado planteando no hay no hay una conciencia no hay un estudio porque no aparece en ningún lado que esté valorado todo esto hay una ocurrencia y le dijeron que eso era bueno como los 11 mil empleados que se van a generar y punto ya ¿por qué vas a cuestionar? es más llegan al descaro de afirmar que el clima de la región de los altos va a mejorar con la construcción de la presa del zapotillo que la vegetación va a aumentar y el clima va a cambiar y todo el mundo ya va a ser ahí el paraíso a ese grado de desfachatez llegan entonces si es si es muy preocupante queremos evitar pues dentro de lo posible se necesita información se necesita despertar conciencias muchas cosas pero tenemos que hacerlo para ayer porque ellos ya están actuando están este avanzando pues con su propósito y y el riesgo pues quizá no no se produzca un estallamiento social como fue lo último de la región la guerra cristera como tal pero va a ser de otra dimensión que no lo podemos valorar simple y sencillamente el hecho de que no podamos estar tranquilos en la calle porque no podemos saber a quién nos encontramos en qué situación está de desesperación y y y seamos para él el que le pague los platos rotos a cualquiera de nuestros bueno usted menciona seguros en la calle y seguros en la parcela no porque cada vez se va desploblando más el campo y y y lo están ocupando los delincuentes o sea para guaritas para muchas cosas y otra cosa pero tú dices en la parcela aquí cuando más están regando cuatro hectáreas pero tenemos el 95% más de tierra de temporal entonces al ser de temporal te ocuparías cuatro meses y después ¿qué haces? 200 300 años si ya no tienes vamos a no nos vamos a regresar a lo de hace 60 70 años 150 años a ir a trabajar a los a nosotros nos pagaron mucho tiempo el gobierno la Secretaría de Cultura para promover la producción agropecuaria la utilización de pozos perforación de pozos hubo programas de perforación de pozos del gobierno programas de maquinaria agrícola para hacer lo que hoy se hizo o sea ya no se esta región de Jalisco ya no se subsidia el campo el campo ya no se subsidia mira hay programas que te apoya esa garpa el combustible y cosas no ya desapareció también es y además era la juera el 1% muy bueno no una ayuda es ayuda siempre o sea no se desprecia pero no era simbólica es como lo de un tractor ese tractor se compró con apoyo así que anda ahí te dieron 100 ciento y tantos mil pesos vale cinco veces más vale cerca de 600 mil pesos muy buenos pero cuánta gente tiene acceso a eso el punto 0,003% o sea no hay subsidios de ningún tipo ya en la región ya prácticamente no fertilizantes nada y esto van a decir que sí que fueron este 20 tractores o 30 en cuánto te gusta para 300 mil productores agrícolas que representan a veces punto 0,003 no sé qué no es significativo es muy bueno pero es significativo yo estoy hablando de cosas que lleguen a un alto porcentaje de la población mira como este tipo de empleo el que andan aquí ellos mismos dan empleo ahora el pimiento morrón ya cambiando un poco de tema el pimiento morrón que tiene usted aquí quien provee la semilla bueno hay un un contrato con una compañía la huerta de Aguascalientes lo tiene un sobrino mío porque conoce a estas gentes y bajo ese contrato se está sembrando aquí de otra manera olvídate no habría nada alguien que hay una pregunta un poquito técnica más o menos digo uno de los problemas que nosotros también detectamos es el uso intensivo del agua por ejemplo no sé si ustedes tienen datos más o menos de por ejemplo un rancho de 50 vacas más o menos cuántos litros de agua necesita para desde que empiezan la producción hasta que lo sacan al mercado igual no sé si nos pudiera comentar algo sobre la carne en el pollo y el huevo también con más o menos datos cuánta agua se necesita un rancho de 50 vacas si habíamos invitado a un veterinario doctor Becerra él tiene todos esos datos cuánta agua consume vamos a una vaca que en producción de 30 30 litros de leche cuánto las aves cuánto los cerdos él tiene los datos ciertos yo no me atrevería porque lo voy a desorientar lejos de no les va a servir de nada pero eso si hay que verlos con esa gente que está dedicada a eso no es mi especial y ellos si están muy es más aquí enfrente si está el doctor Padilla él está también muy el ingeniero le preguntábamos a ver si nos pudiera dar también unos besitos nos dice que el ingeniero tenemos detectado también que uno de los problemas es el uso intensivo del agua que se utiliza por ejemplo en las granjas por ejemplo no sé si tenga idea más o menos de un rancho de 50 vacas más o menos cuánta cantidad de agua necesita para sacar ya el producto al mercado más o menos en cuanto al o alguna comparación más o menos digo porque por ejemplo nos llama la atención que por las las granjas que pasamos casi todas las de pollo que vimos todas tienen afuera un tinaco de agua para abastecer no es tinaco de agua ¿es de semilla? no, guardan su forraje es para el forraje y tienen una distribución automática llega la tolva el camino tolva el que les lleva el forraje descarga a través de un gusano y lo almacenan y eso ya después tienen computador ya tienen programado y hay bandas que distribuyen el alimento en realidad no gastan tanta agua no, los las granjas no es tan intensivo compres no, no, no es tanto ¿y los de la leche de ganado lechero? no, porque vamos se estima por vaca unos 60 litros al día el que tenga es el que bebe y produce ¿cuántos litros? unos 15 unos 800 litros o 1000 litros ¿al año o qué? no, no ¿800 litros? o 1000 litros ¿que una vaca no puede? no, no, no 50 vacas 50 vacas una vaca en promedio 20 litros 20 litros ¿cuáles? hay de más para dejar en promedio 20 litros la Holstein 50 vacas 1000 litros de producción y unos 3000 4000 litros de consumo de agua ¿qué sector será el que más utiliza agua de esos tres el agropecuario el aviaro es el bovino y el porcino pero también hay algo como hay una producción tan intensiva no todo el alimento se produce aquí digamos que se importa agua de otras regiones también ah bueno si por el alimento que traen claro 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 el agua virtual entonces pero si si la evaluáramos así con todo el agua virtual que que no se utiliza de aquí que no se extrae de la región y el grado de eficiencia productiva sería bueno especialistas pues detalle internacional nos dicen esto debería ser un ejemplo a nivel mundial y los tenían que tener así en un nicho decir señores miren vean promover otras regiones en términos de qué de productividad de productividad o sea poniendo en función el consumo de recursos naturales y la producción es muy eficiente es muy eficiente en términos generales es muy eficiente habrá sus posibilidades de mejorar claro que sí o sea como todo pero el grado de eficiencia es muy alto la leche que se produce aquí a dónde va sello rojo y así los quesos generalmente sello rojo al día este al pura bueno Lola no no Lola no vende por nada es más Lola no vende leche hidrata sello rojo no es productor es comercializador nada más es el grillete de los productores entre él y este al pura Nestlé son los principales Danone está en menor grado Danone es de los que tienen mejor comportamiento pagan mejor precio cuidan un poquito a sus productores y hay introductores o compradores en leche en la región que no sabemos dónde la mandan que mandan al DF pequeños que entran a sus negocios y a la cual les llaman no sé 5 o 10 mil litros y sacan como 100 mil litros creo que adentro tienen una fábrica de leche el flúor en el agua es un problema es decir qué nos puede hablar sobre el flúor en el agua como problema ambiental si es que lo es es flúor natural del subsuelo bueno en la vegetación no está medido prácticamente pero digamos en los seres vivos bueno aparte no hay mediciones precisas pues en nada lo que más se tiene vamos como similitud o de apoyo pues analogía es que lo han hecho o analogía es en la salud humana es un agente cancerígeno en alguna medida es un neurodepresor o si entonces no hay esa es otra de las partes pues que en general y sobre todo en la región no hay esas mediciones no hay esas evaluaciones hace un par de años me mostraban el crecimiento del área de nefrología en el hospital civil por ejemplo y presumían ahí la capacidad de atender enfermedades renales que lo habían aumentado muchas veces yo le preguntaba al jefe de esa área asociadas al consumo de flúor que cuánto pudiera estar asociado al consumo del agua y ya dentro del consumo del agua cuánto por flúor y todo eso dijo que no lo tenían medido pero que él estimaba que serían muy altos entonces es parte de lo que hay que poner el acento fuerte en todo eso el grado de integralidad y de estudio en conjunto qué está sucediendo en cada uno de los lugares en sus consecuencias finales porque cuánto costaría mejorar la calidad del consumo del agua o de los alimentos y eso cómo se refleja en el gasto en la salud y en la alimentación de la gente en el aprendizaje en fin o sea todo eso tiene que relacionarse tiene que buscarse el valor pues económico que tenga además del valor social no solamente el económico porque si lo dejamos así como la economía está en manos de grandes productores pues eso es muy fácil para Nestlé hablábamos de hace 40 años 50 años donde tuvo un papel muy importante en la mejora genética de las razas lecheras y la producción lechera ellos en ese momento no se imaginaban el valor comercial que le iban a dar el agua y en la actualidad la venta de agua para Nestlé es el principal recurso ahorita entonces su atención no está centrada por eso retiró los apoyos a la producción porque para ellos es negocio vender el agua de las diferentes maneras hay planes entre ustedes y su organización para captar agua de lluvia a pesar de esta nueva ley porque ese sería un problema al agua en sí y al flúor en el agua por ejemplo pero también habrá que resolver primero la cuestión legal porque con la propuesta de ley eso está criminalizado no por eso pero a lo que me refiero es que borros el cano porque nos metan al bote no esto no va a ser esto no va a estar hecho público esto no se hace público no 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 esto no está hecho público a lo que yo me refiero es que es lo siguiente o sea si no hay jagüeyes ya captando agua de lluvia entonces dicen pasa la ley porque de todos modos no la captan no la usan pero si pero si si hay entonces va a ser más difícil porque es prohibir lo que ya se está haciendo con un éxito pero tenemos que romper un círculo entonces no sé si me explico no se está dando no se está dando ese uso generalizado de captación de agua superficial porque ha estado vedado por muchos años la región entonces ¿de qué? de captar la agua de lluvia está prohibido sí pero ¿por qué? ¿quién lo prohibió? qué bueno pregunta pero ¿qué? no la ley a ver no 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 las aguas los cuerpos de agua del estado según ley es la cuatro constitucional pertenecen al estado mexicano y todo pero para fines productivos los jagüeyes para el ganado eso no está prohibido no hay ninguna ley que diga eso con los pequeños es lo que quieren hacer con la nueva ley con los pequeños no está prohibido pero también hubo una situación en donde con la aparición de las tecnologías y la energía y todo esto era más rentable o fue más rentable la extracción del agua que la captación y el aprovechamiento porque incluso algunos lo ponían como ejemplo de decir yo tengo y lo llegamos a escuchar el año pasado yo tengo un bordo pero luego perforó un pozo y curiosamente el ganado ya prefería tomarse el agua del pozo que la del bordo entonces bueno por cuestiones un tanto naturales laxas facilidad de usarlo se fue dando un poco mayor acento la utilización de agua subterránea que la superficial pero entonces con un nuevo escenario como este de restringir la extracción del agua la salida natural sería la captación de agua de lluvia pero como estos están en todo previéndolo hacen la propuesta de ley en donde para poder juntar un balde de agua si no tienes el permiso con agua no lo puedes hacer porque entonces es un delito entonces eso estarían evitándole la consecuencia la consecuencia natural es decir bueno no me dejes extraer yo trato de retenerla donde más pueda pero entonces ya estaría cometiendo un delito por eso es necesario y al hablar de integrales esto porque que encontramos con el gobierno del estado es que eso es una legislación federal y una dependencia federal y no podemos hacer nada como estado pero entonces ahora que se lo dijimos hace tres semanas al secretario general de gobierno y al coordinador de asesores cuidado con la ley que quieran aprobar ah no no es que en eso no nos metemos somos estado eso es la federación entonces bueno no queremos que después cuando si entra en vigencia esa legislación tú digas que como estado no puedes hacer nada porque es una legislación federal entonces debes tener la actuación dentro del ámbito de competencia para intervenir o aportar lo que tú necesitas de herramientas para tu estado aunque sea a nivel federal pero si si ya como estado tú renuncias a esa a esa obligación entonces pues es un eterno lavarse las manos pues o sea y queda la pregunta donde está el estado libre y soberano de Jalisco es una pregunta que ya le hizo un personaje importante de la región al gobernador dice señor gobernador entonces definanos como es que se está Jalisco es estado libre y soberano porque la ley o lo que se está haciendo es en perjuicio de su estado de nuestro estado donde está pues esa soberanía hubo un mutis nadie nos explicó hasta la fecha no nos ha dicho en qué consiste la soberanía no para qué sirven los congresistas de Jalisco en el senado de la federal para levantar la mano no es que de a como no todo es una negociación ya lo sabemos y la famosa línea pues la línea y la negociación oiga ingeniero hablando sobre esta parte de agregarle valor agregado a la producción de aquí de la región hemos sabido también por ejemplo que la entrada de leche en polvo le ha pegado fuerte aquí a todos los productores a nivel internacional hubo una sobreprovisión digamos se deshidrató mucha leche y estaba guardado pero luego le vi en la fecha de caudicidad y se va a vencer vámonos entonces a venderla aquí vieron una oportunidad de negocio entonces si el precio si mal no recuerdo de qué era cuál era la unidad que estaba alrededor de un dólar pero ¿qué era? ¿el euro? no sé la unidad de medianoche ¿quintal? no de verdad ¿cuatro litros serían? no hay libros que vienen en polvo ¿el galón? en libras que no recuerdo cuál era hay como un empaque de ciertas libras que costaba por decir un dólar sí y para que no lo puedas calcular fácilmente y ahorita sí por eso hacen esas conversiones así medio complejas como estaba por vencerse esa gran cantidad de toneladas se había caído alrededor de 60 centavos o una cosa así entonces dijeron ¿vean? es una cuestión internacional sí pero si tú le abres la frontera a esto vas a afectar los empleos de manera directa y vas a acabar con la producción pero ese 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 abaratamiento es momentáneo porque o ya sea que lo vendan o que caduca y eso sale del mercado porque hace poco más de un año estaba en más de un dólar entonces y acá estábamos por debajo y seguían importando entonces al contrario o sea era era mejor cerrar la frontera y dejar de importar para estimular la producción claro interna ajá pero cosa que tampoco hicieron entonces ¿qué pasa? con un nato ganadero no es como cerrar y abrir una llave perder un nato ganadero y reponerlo mínimo mínimo son cinco años mínimo y se necesita recursos o sea no van a aparecer de la nada y vender una vaca que podía valer como por la calidad genética hay vacas que pueden valer más de 100 mil pesos y que las estuvieron vendiendo en 15 mil pesos o 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 en 15 mil pesos es una descapitalización tremenda brutal y la otra es el tiempo o sea una es el capital y la otra es el tiempo que no se puede tener así nada más ah sí sí ya lo repongo entonces que es que ha perdido en buena medida esa responsabilidad esa noción de responsabilidad del estado que debe ser el garante y el protector de cuidar entonces no puede estar todo esto regido por una ley de mercado de oferta y demanda no esto es el caos aunque juegue un papel importante pero no debe salirse de su ámbito de competencia o sea no puede ser el todo que gobierna ahora hasta el agua no o sea tiene que estar dentro de sus parámetros y regulado por el estado mexicano